Con motivo de la celebración del Día del Niño, el presidente Enrique Peña Nieto felicitó a las niñas y niños de México. Por eso desde hoy viernes queremos anticipadamente felicitar a todas las niñas y niños de México. Y decirles que, sí, sí, apláudanles a las niñas y niños de México. Y déjenme decirles, no los voy a extender mucho, pero déjenme decirles que este gobierno, si para un sector, para una parte de la población, estamos dedicando especiales esfuerzos, es para las niñez de nuestro país. Hay prácticamente 25 millones de niñas y niños menores de 12 años. Es la población infantil de nuestro país. Es decir, prácticamente una quinta parte, uno de cada cinco mexicanos, es una niña o un niño menor de 12 años. Al inaugurar la Casa del Niño Indígena Nicolás Flores en el estado de Hidalgo, el primer mandatario destacó la importancia de la educación con calidad para la niñez. Y pensando en ellos, porque el día de mañana van a ser quienes sean los actores importantes y protagonistas de nuestra sociedad, serán quienes estén en la toma de decisiones, serán los que estén al frente de la educación siendo maestras, maestros, o dedicándose a cualquier otra actividad que ustedes eventualmente deciden realizar en el futuro. El Ejecutivo Federal manifestó que en el siglo XXI ya no se puede seguir enseñando con la misma metodología del siglo pasado. Antes, yo soy de esa generación, aunque no soy viejo, pero todavía no había ni internet ni nada de eso, ni siquiera creo que Aurelio le haya tocado esta época del uso de la internet, pues había que ir a la enciclopedia y a buscar, ir a la biblioteca y a buscar en las enciclopedias, en los libros, que además se iban desactualizando, pero pues ahí encontramos alguna información, hoy la tenemos al día y actualizada a través del uso de la tecnología. Por eso, el modelo educativo tiene que cambiar.